Entonces, al hacerlo así, yo sé exactamente cuánto dinero tengo para cada categoría. Entonces, ahora voy a intentar ver si esto que yo hice en papel se puede llevar a cabo en la realidad. Lo más probable, y te lo digo desde ahora, es que no. ¿Por qué? Pues porque no tienes datos reales. Los datos que tú tienes... Claro, porque no tengo una historia. Es más o menos lo que tú crees que estás haciendo con tu dinero. Lo más probable es que en la realidad sea distinto. Puede ser que sea mejor que esto. O puede ser que sea peor. Pero probablemente no sea exactamente esto. Entonces, eso es lo primero que tenemos que sacar. Ser conscientes de que lo que vamos a hacer no es perfecto. Y por eso es tan importante que lo hagamos todos los meses. O todas las quincenas para la gente que cobra por quincena. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vayamos haciendo, voy haciendo presupuesto, hago el seguimiento con registro de gastos. No salió bien, y no va a salir bien. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Hasta que no hagas unos cuantos y no tengas información realista, probablemente no lo puedas cumplir.